Música 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 Voy cantando por la carretera Recorriendo todo lleno al sol Voy cantando por la carretera Y me voy cantando por la carretera Como el derecho a mi racho Fui girando mi gana y mar Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurándonos el ruido de ti Con una sonrisa Sin cumpleaños y te llame Cuando rumba de colores Y el lleno de hace años siempre Cuando tu no llore Siempre cuando tu no llore Siempre cuando tu no llore Y el miro y a mi me llaman En el millón calé Porque algo de mi guitarra Se me va solo bien Y este año le pido al fiel De mi amor La salud del anterior No necesito dinero Hoy sobrará el amor Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!